Como en los viejos tiempos 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 B, G, G No me alemamos pa' que mi gata prenda los motores No me alemamos pa' que mi gata prenda los motores No me alemamos pa' que mi gata prenda los motores Que te me paren, que es lo que viene pa' querer Duro, mami que yo sé que tú no te me van quitando Duro, no me guste que tú te dejas que va Duro, todo lo que tienes ya sale a vacilar Duro, mi gata no puede jatear por qué Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Ella le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Ella le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde ni país de martesina Se hace cara, tapa de esquina Luce también que está en la sombra de tu vida Asesina, me domina Aquí en el carro, con toras y limusina Llena su parte de adrenalina Cuando escucha lo que estoy en la cocina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Ella le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Le encanta la gasolina, dame más gasolina Pa' que yo soy los mejores, los que majores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tumores Esto va pa' la cata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que nos pagan sus mejores Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rompe puertas a nadie Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Y se me pare que lo que viene es pa' que le dé Tú no, no me interesa que tú no te me va a quitar Tú no, no te gusta que tú te dejas llevar Tú no, no te lo que quieres Y ella sale a vacilar Tú no, mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Le encanta la gasolina Dame más gasolina Dame, 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 ¡Suscríbete al canal!